Esta noche hay luna llena Y los monstruos se despiertan Son los monstruos más aidones Que te invitan a su fiesta Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el espíritu Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo Hoy los murciélagos salen de la cueva Vienen a que les escuche Van a gritar ¡Rubo morado! Para que les den la cueva Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el espíritu Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo ¡Hombres lobos y vampiros! Momias, zombies y calaveras ¡Todo el mundo está en la pista! ¡Hoy morimos! ¡De la pista! Halloween Disco, Halloween Disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween Disco Con este ritmo bailarás de miedo Halloween Disco, Halloween Disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween Disco Con este ritmo bailarás de miedo